Hola, espero que estén bien. Vamos a comenzar con la clase en esta oportunidad. Para ello estaremos hablando de adjetivos superlativos y comparativos en inglés. Recordemos que los adjetivos nos describen cualidades de una persona o de una cosa. Por ejemplo, casa grande, gato bonito. La descripción de la persona o de la casa o del objeto es el adjetivo. Pero también nosotros cuando describimos, comparamos o ponemos a alguien en un nivel muy superior o muy inferior. Vamos a... O muy inferior. En primer lugar, estamos viendo los adjetivos en grado superlativo. Grado superlativo quiere decir en grado máximo, ya sea lo máximo hacia arriba o lo máximo en el nivel inferior. El superlativo se emplea para escribir un objeto que se encuentra en el extremo superior o inferior de una cualidad. Para ello colocamos el sufijo EST al final. Veamos el siguiente ejemplo. Tall significa alto. Si yo agrego la terminación EST, se diría tallest. Significa el más alto. ¿Ven este gigante acá? Él es el más alto de todos los que están en la foto. Yo puedo preguntar. Who's the tallest person in your class? Who's the tallest person in your class? ¿Quién es la persona más alta en tu salón de clases? Otro ejemplo. Fast. Fast quiere decir rápido. Pero si yo digo fastest, quiere decir el más rápido. Por ejemplo. Who's the fastest player in the world? ¿Quién es el jugador más rápido en el mundo? ¿Será Messi? ¿Ronaldo? ¿Sala? Puede ser cualquiera. Lo importante es que yo uso acá la terminación EST. Para decir que es el más. Por último, otro ejemplo. Who's the fastest swimmer? ¿Quién es el nadador más rápido? De nuevo, la terminación EST. Ahora vamos a hablar de los adjetivos en grado comparativo. Como su nombre indica, el comparativo se usa en inglés para comparar diferencias entre los dos objetos o dos personas. Dos objetos o dos personas. Para ello colocamos o escribimos el sufijo ER, ER en español, al final del adjetivo. Y luego la palabra DANDE. Vamos a ver un ejemplo. TALER. TALER significa alto. Si yo agrego ER y luego el sufijo DANE, quiero decir que es más alto que. Por ejemplo, John is taller. Ven acá ER y luego la palabra DANE. John es más alto que Amy. ¿Ya? ASÍ QUE TALER significa que es más alto que alguien. Amy is taller than John. TALER significa bajo. TALER significa bajo. Pero si yo le agrego ER, significa más bajo. Y para compararlo, debo agregar DANE. ¿Qué significa qué? Amy is taller than John. Amy es más baja que John. Y por último, JUNGER. JUNGER. LUKE IS JUNGER than John. LUKE IS JUNGER than John. JOHN significa joven. Pero si agregó la terminación ER, significa más joven. Y como vemos acá en las imágenes, LUKE IS JUNGER, es más joven, DANE que John. Muy bien, para resolver nuestra guía, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vamos a ordenar esta pregunta de la manera correcta. Para ello, deben de ir hacia atrás en el video y les indicará cómo hacerlo de manera correcta. ¿Cuál palabra debe ir en primer lugar? Y lo hacemos con las tres preguntas. En la segunda parte tenemos una familia. Y vamos a usar las palabras TALLER, que significa más alto. CHALLER, que significa más bajo. YOUNGER, que significa más joven. OLDER, más anciano. FATTER, que significa más gordo. O THINNER, que significa más delgado. Y, ¿cómo lo voy a hacer? Acá tengo un cuadro que me da todas las características. La edad, la altura y el peso. Y los voy a comparar. Por ejemplo, JOHN and Amy. Yo puedo decir, vean la altura, por ejemplo. El mido, un 75 y Amy, un 71. Entonces, JOHN es más alto que Amy. ¿Cómo lo digo en inglés? JOHN is taller than Amy. Ahora voy a comparar Amy and Kate. Amy and Kate. Yo puedo decir, por ejemplo. Amy pesa 57 kilos. And Kate, 50. Entonces, Amy is fatter than Kate. Amy es poco más gorda que Kate. Y así va a ser con cada uno de ellos. Le voy a dar un último ejemplo. LOOK. LOOK and JOHN. Voy a compararlos. ¿Ya? LOOK tiene 21 años. JOHN 35. Entonces, LOOK es más joven que JOHN. ¿Cómo lo digo en inglés? LOOK is younger than JOHN. Así van a ser ustedes con las que faltan. Siguiendo estos ejemplos y con estas características que les he dado en la guía. Esto es todo por hoy. Espero que todos la puedan analizar. Y si tienen alguna duda, me pueden escribir para resolverla. Que estén bien. Bye. TENÍE.